Y a poco nos dijeron que no lo lograría Y a poco nos tiraron pedradas esos días Soy como Catarino, me curo con saliva Las balas que me tiren no me quitan la vida Seguimos en el ruedo, luchando día con día Si todavía no estamos donde dije algún día Seguimos el camino, por nada se desvía Y ahí sigan insistiendo que ando como quería Y también dijeron que no me miraban en muy buenos pasos Hay gente corriente que aunque no les pague van a andar hablando Porque las semillas se van asomando si vas avanzando Saludos, saludos Sigue llegando la gente este bonito jaripeo, mire Saludos, saludos, saludos Trocas, patro por patro Saludos, saludos, saludos Ahora estoy diciendo ¡Gracias! Hay que paler las patas de los dos lados ¡Pállalo! 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 ¡Ni, ¡hasta madre! ¡Adiós, gracias! ¡Pállalo! ¡Pállalo! ¡Y bueno! ¡Pállalo! 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 ¡Hasta madre! ¡Hasta madre! Música Cuidado a salir mi compadre, miren ahí está monta Están saliendo a Brinco y Puerto, miren nomás Tierra caliente, miren nomás Vámonos, ahí viene, ahí viene Vámonos, la puerta se abre El marco de la baltara El marco de la baltara Tierra caliente, miren nomás Nos damos el aplauso fuerte señores Nos damos suerte al hombro raro en el bar Así termina su participación Los ranchos, los puentes, aquí disfrutando Todos en familia Es una recomendación para las cuadras De los ranchos que se pongan uniformados Se ven bien así uniformaditos Y muchas familias, miren Muchos amigos de a caballo que se van a venir También la garganta, el jaripeo ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo está? Buenas, buenas, pues de disfrutar, vamos a sacar los cajones antes de que sale el toro, ahorita nos vemos, hasta el Antonio, ahorita voy a grabar en vivo y nos vemos para acá, ahorita nos vemos. ¿Qué Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Carlos Carlos, en un momento, que tenemos pronto a ver, el Tantaclara número 2, Flor, Fernando. El Tamás de la Foto, en un momento, la fuga. ¡Listo! ¡Listo el siguiente del desafío! ¿Estamos? ¿En serio? ¿En serio tonta? ¿En serio tonta? Escuchalo, güey. Ya me fue un niño, güey. Acá estamos atrás de cajones, mire. No te preocupes, raro. Acá de la familia viendo bien atentos. Vamos a ver cómo le ve. ¡Suéltalo, suéltalo, 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 suéltalo! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, suéltalo, 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 sué Ya se amarró mi compadre, que jamás no hay, oiga, acá andamos, aripeo, vengase pa' acá, y anoche el bailongo, acá está toda la gente muy emocionada, niños, adultos, todos, 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 acá sigue, todavía sigue, ¿eh? ¿Quién montó ahorita, compadre? ¿Quién montó? ¿Quién montó el otro, el anterior? El torta, el torta, el tacos, el torta, el flauta. Pero qué bonito se siente cuando agarran las parranas. Mientras haya chance, eh, adicto, licencio, ahí estamos. Sé que la vida es corta, que algún día se va a acabar, pues mientras esto suceda, tenemos que celebrar. Tomemos todos cerveza, que no llegue la tristeza, también hay intención paz, pa' seguir la borrachera. ¿Qué ganarías, compadre, el toro? Este es el rancho, el toro es un servidor. Es un servidor, y va a montar quién? Va a montar el gallito, está muy, muy buen jinete. Andile pues, vamos a ver, es una buena pelea ahorita. Sí, es un muy buen toro. ¿Toro y jinete? Es un torito que anda haciendo bien las fotos en todo el año. Este, se ha dado cuenta de agarrar unos buenos jinetes. Ha andado calando bien el torito. ¿Susupén? Es uno de los partos fuertes del Rancho Centauro. Y el jinete no se diga, es un toro que viene trajando estaño duro, duro, duro. Y viene desde lejos ahorita a hacer los honores de los trajimos, pa' que la gente vea una buena monta. ¿Originario de dónde es el rancho, compadre? De aquí de la iglesia de los campos. De el campo, ya está. Pancho Luna. Dile, pues ya dijo, compadre, y pues vamos a ver este espectáculo entonces ahorita. Sí. Rancho el Centauro, mi compadre, él. Pancho Luna. Y usted es el propietario de la camporal de la galería. Le mandamos saludos a los del rancho. A Rancho Centauro y a toda la casa que nos acompaña. Y ahorita va a montar el gallito. El gallito del Tamuín. Del Tamuín, ya dijo, compadre. Ya revolucionan, compadre. El gallito preparándose. Son los nerviosos, está buena la nieve. Y acá estamos con otro, permítame otra ganadería. ¿Qué es la ganadería? Caporani, compadre. Rancho el Centauro. Rancho el Centauro también, compadre. Así que, cuida listo con estos brazos, compadre. Y bueno, vamos a ver los espectáculos. Mi compadre, mire. Es como cuando yo me duermo, me muerdo las uñas, está con la nieve. Todo lo que da, son nerviosos. Y mi compadre se echó un bote mientras la gana era. Y presentamos al gallito de Tamuín, compadre. Gallito de Tamuín. Mira, vamos a sentarnos desde que están ahí. Siempre en oración, pidiéndole a Dios, que Dios lo puede siempre. Así que, ya teníamos un rato que no estamos aquí en los corrales. Oiga, estaba hablando que como un buen rato, no sé si un año y cacho. Gallito de Rancho el Centauro. ¿Está ahí? Vivo, para que no muriera. Esto es el rancho. El Torazo. ¿El Torazo cómo se llama, compadre? ¿El Toro cómo se llama? El Águila Negra. El Águila Negra, mire. Ahí viene el gallito. Vámonos. Esto es el Torazo, se llama. El Torazo, se llama. El Galito de San Vicente, que también ha nacido las cosas de lo mejor. Dale. Gallito de Tamuín, se alucinó posible. A las familias atentas, porque va a ser una buena monta. Va a ser una buena monta. Desafiar a este que se llama, Guilipe, que lo manda al rato el Centauro. Va a pasar el calor, y ahí se va a él, porque no se va a dejar. Dale a besantos, pa' que no se eche el güey. Listo, señores. Listo la jugada. Justo el siguiente de los desafíos ya. En dos, tres ocasiones ya han visto. Ya están, al sexto 12, la guinita y ese jinete. Vámonos. Vámonos. Vámonos, mire nomás, eh. Qué húboles. Buen toro, buen jinete, mire. Vámonos. Qué buena monta, mire nomás, eh. Vámonos. Mire nomás, mire nomás, eh. Están soltando billetos, sí, le están soltando billetes, como la vez pasada que hacen concurso. A ver, cuántos niños. Cuenta de la grinta de Laura. ¡Ah, linda! La tremendísima linda de Laura. También está acercando la grinta con el segundo, pues ya todo esto se lo vamos a repartir. Todo lo van a repartir a los niños. Se están a jugar aquí, estamos. Las montas las estoy subiendo así por separado, para que las puedan apreciar mejor, con mejor calidad y todo. Y pues la ruta como quiera grabamos como quiera en vivo, la monta, una monta vamos a grabar en vivo. Y la otra con el dron y todo, pero esta es la que sigue y la vamos a dejar también con el celular para que salga bien. A todas, ahora con una paleta. Está rata con un rubalín. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! A ver, de qué lado, de qué lado, linda. Allá, de qué lado, listo. Donde está, con tanto barrazo vamos a ver. ¿Con cuánto se va a poner la del Puebla? Hay que mocharnos, las pasadas nos mochamos, ustedes hay que mocharnos también. ¡500, Felicio Reyes, vamos! Se está poniendo lana a la suerte, de este lado tenemos, ¿cuánto? ¿120, ¿eh? Están soltando billetes, las pasadas se ganaron un chorro de lana a los niños, ya quería concursar yo. Y acá tenemos chavos, se gana. Hay que mocharnos también para que los niños ganen, porque hoy es para los niños muchas cosas, ¿eh? Y este espectáculo de jaripeo, de Rancho El Centauro y Rancho San Jujitas. ¡200! ¡Rancho los centros! ¡Acá tal vez se está reportando de este lado! ¡Enrique Piña ha dado 200 en el Águila! ¡Cosiente de Partiduría Lulis! ¡No se está reportando de la Rampartura! ¡Acá andamos! ¡Jaripeo! Este packaging sigue el bailongo, para que permanezcan. Al bailongo aquí... 100 barros de la familia Castro Vázquez 5 números de los López de Sucor Acá está el compadre Y acá, bueno ya, ahora se nos vamos a ir Otra onda de su sopa Y ahorita va a ser el concurso, a ver cuánto van a juntar ahorita Hay que reportarse Ya se nos servió, hay que reportarse de este lado Vamos a contar Ahí va la niña, mire Ay, pues eso, bien mexicana ella, eh A ver cuánto dinero, es decir, cuánto dinero se han anchado los niños Se van a ganar Ganando más lana, más lana No, se van a juntar un buen billetote, un buen billetote Vamos a repartir los lugares para este concurso ¿Cuánto va a ir a este lado? ¿Cuánto va a ir a este lado? ¿Cuánto irá a hacer? ¿Cuánto irá a hacer? Tres mil setecientos hoy no más, eh ¿Cuánto irá a hacer niños? Los vamos a repartir Y veinticinco dólares hoy Para la causa del niño Jesús A repartir cuatro, cinco lugares A ver, vamos a ver Vamos a esperar en cuánto lugares lo podemos repartir Un saludo para todas las bandas Vamos a aceptar ¿Estamos en vivo, compadre? Desde Nogales, Sonora Por acá, saludos Desde Los Corrales, acá están Los Corrales Ahorita van a caerse muchos niños ¿Cómo llevan la llalera, compadre? ¿Va bajando o no va bajando? Va muy lento Ahí va, ahí va Saludos, compadre, saluditos Saludos a Texas A Texas Andele pues, saluditos a todos ustedes Tienen mucha familia, eso es lo bonito Lo bonito de los jaripeos Ya teníamos como un año y medio que no andamos en jaripeos Ya me agarró un pura voz de quinceañera Pero bueno, hay chamba, gracias a Dios Saludos Miren a Manacé Mucha familia Aquí ahora sí que fue la posada por quinta vez Quinta vez ahí de De el grupo Yo amo chamal y todo esto, miren Es lo que se provoca Que hay mucha convivencia Saludos, saludos Saludos Caguamas también Ah, no, no es una caguamas Ah, sí, caguamas Ultra, miren ¿De dónde la saco? ¿Aquí no la venden? ¿La trajeron de por allá o qué? Sí Ándale pues, miren Eh Ahora sí que todos ahí Muchas familias Como les decía Eh Pues bueno, estamos haciendo el concurso Donde Vamos a ver qué niño cae primero Eh En pose, en pose, en pose Saludos, adiós, adiós, adiós Adiós, chabrón, adiós, chabrón Allá por las alturas Saludos hasta las alturas Allá mi compadre Las alturas, dirá Ya está, miren Eh, saluditos, saluditos Ahí viene, miren Vamos, sí, no más Vamos a ver cuál cae primero Réjeme, réjeme, réjeme Ah, ya se cayó uno allá primero Primero Aguas, aguas, sirá Aguas, aguas Firme Firme Que alguien le explique Aguas, aguas Jajajaja Más retachando cabeza ¿Quiénes fueron los eliminados, no, Pelín? ¿Quiénes fueron los eliminados? Ya eliminados Tenía que apoyarse No, ella no se cayó, no se cayó No se cayó ella No se cayó Cuando les damos piernas se tiene que parar Ya, hay que retartirles a tener algo también para seguir con el concurso Ándale, miren Y de este lado Eh Aunque Retiró de las nadas Ándale, miren Con su familia, todo grabando Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Eso, güey Dale, dale Dale Acá estamos, saluditos Saluditos, miren Que bebé, no se puede la mente por acá en Chamal No habíamos venido Se tiene que estar quietos Ya no se tiene que mover en cuanto digamos firmes ¿Listos? Nos agarramos nuevamente la cabecita Saluditos, saluditos Está la chilera, con chévera Hay unos cartones ya Ya A ver, a ver Vueltas y vueltas Vueltas, vueltas Vueltas, vueltas, vueltas Vueltas, vueltas Más rápido Recio Recio, 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 recio Firmes 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 Nomás falta que no hable español Por eso no Mira la pobre niña Agua Firmes Hay que darles algo para la copa, señores Pongan bien atención Parale, ahí le va Tiene un medallito de amarillo Viene a terminar de este lado Que tiene que detener 3.000 y cacho Y 25 horas Es un mes de verdad Agárrense nuevamente de las manos Todos los niños Vamos a hacer más chico el círculo Agárrense de las manos nuevamente Júntense, júntense Agárrense de las manos Vamos a hacer Más chiquito el círculo Agárrense de las manos Agárrense de las manos Agárrense de las manos Firmes Tiene que quedarse Quietecitos en un solo lado A la de tres Vamos vueltas Una, dos y tres vueltas Vueltas, vueltas, vueltas Vueltas, vueltas Cuidado, cuidado Vueltas, vueltas Agachaditos 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 Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Aguala Aguala Cayó Firmes No, no, no Firmes Ya quedó firme Ahora sí Firme Fuerte el aplauso Para la niña concursante Órale pues Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Nos agarramos nuevamente La cabecita de niños Nos agarramos Nuevamente En posición Para dar vueltas Nos agachamos Y damos vueltas Vueltas Vuelta 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 Ya cayeron No Retiro Vamos a seguir dando vueltas Vuelta 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 Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido ¡Gárrafo! ¡Girmes! 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 Cuidado ¡Cuidado! ¡Girmes! ¡No hace que! ¡Girmes! ¡Oh! ¡Girmes! ¡Gตato te acerirá! ¡Gracias por aquí! ¡Gracias por aquí! Le echó ganas, que fue lo importante Nos ponemos en posición, niños En posición Y vamos a dar vueltas Vueltas, 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 vueltas Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido El niño que se vaya cayendo, nada más lo vamos a orillando Nos vamos a detener, rápido Vueltas, 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 vueltas Ahí van, ahí van, ahí van Rápido, rápido, rápido El que se detenga, el que se detenga Agua, Siri Chaparrito ahí va cayendo Ahí va cayendo Aguas, aguas Aguas, aguas Ah, caray Pues miren nomás, el concurso es niños Ahora sí que se puso bueno, oiga ¿Vienes con ella? Que nos echen la mano Allá Si trae fuera que nos haré Por favor, corriendo, corriendo Uy, háganlo Fuerte el aplauso Para los niños concursantes Que ya se retiran Gracias a las niñas Ahora sí Ya bien contentas con sus 100 pesos Ya bien contentas con sus 100 pesos Te tiran Para los concursantes que ya se retiran Vamos a ponerlos estrictos en la calidad El niño Hay que ponerlos bien, observar Y los cinco son las dos y tres vueltas Vueltas Rápido, 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 rápido Rezo, 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 rezo Rezo, 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 rezo Las vueltas más rápido, 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 rápido Rezo, 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 rezo Ya se quedó trabado mi amigo Bien agachaditos, bien agachaditos, bien agachaditos Bien agachaditos Rezo, 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 rezo Firmes No cae ninguno Aquel, el niño azul y la niña de negro ya se me lloran Vamos a retirar Vueltas Vueltas, 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 vueltas Pero rápido el niño Rápido, recio, 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 recio las vueltas Rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido Ahí va, ahí va Ahí va Firmes Aguas, aguas la niña nada más ella fuerte el aplauso fuerte el aplauso para la vida a lo largo a lo largo a lo largo los papás los tíos le pueden llegar le pueden llegar pero no me estoy para atrás no me estoy para atrás a ver empezamos a levantar los zapatos no voltean ellos no voltean no voltean ellos que voltean que ha eliminado vamos a ver ya tenemos una baja acá el chavalillo corriendo los palitos corriendo corriendo porque nos vamos al concurso empezamos gringa por todo el lado del reloj por todo el lado del reloj venganse los palitos corriendo no voltean ellos la niña se está volteando la vamos a eliminar el niño que se está volteando la niña el niño que se está volteando lo vamos a eliminar avienta los zapatos se tiene que poner los par se tiene que poner los par en los zapatos y botas y va a llegar hasta donde está el palazo cuando hayas puesto a buscar el puerto por todo el reloj a la una a los dos y a los tres corriendo pero tiene que poner pero tiene que poner pero tiene que poner los zapatos y botas tienen que ser puestos pueden ser puestos tienen que ser puestos pueden ser puestos para sacar el primer guardado por fin vengan en el primer guardado por fin vengan volvemos al primeros proseguro avril o sea va y otras pero tienen que Bothure la sea vengan y las que más la Bueno, ahí agárrense de aquí la vete pulgando, los altos niños para todos. Ya llegaron el primer lugar. Vamos a entregar los hombros para el primer lugar. ¿Quién es el primer lugar? ¿Vuelve a poner? ¿Quién fue? El primer lugar, el niño de azul, fuerte aplauso. Ahí están sus veinticinco del área, el segundo. Segundo lugar, se le entregan mil pesetas, fuerte aplauso. Tercer lugar para el niño porque se le entregan seiscientos pesos. Y ahí es el otro niño que llegó en cuarto. Le vamos a entregar quinientas pesetas y que llegó al fútbol. A la niña, así fue la niña que llevó a la niña de botas. Señoras de cien pesetas, fuerte aplauso, señores. Así que el concurso, recién. Aquí va a su lugar, que venga el siguiente toro de Bacardo. Fuerte el aplauso para los concursantes. ¿Tenemos música, muchachos? De qué lado, adelante con la música. Número 23, eliminado. Fernando Rojas, eliminado. Fernando Rojas, eliminado. Fernando Rojas, eliminado. Número 29, eliminado. Jorge Ortiz, eliminado. Número 26, eliminado. Número 27, eliminado. Guillermo Maya Número 27, eliminado Número 27, eliminado Número 36, ganador Número 36, ganador Número 36, ganador a ver un pecho un pecho un pecho no hace más le gusta Apple alex le voy a volver le voy a volver le voy a volver y 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 el máximo exponente de la escuela de medio filo señores directamente desde Jicotenca de Tamaulipas, México, Omar, Gamalel, Linares, Rubia, Rubia México el capitán de los jinetes del escuadrón suicida a desafiar a este ejemplar 701, se llama el toro, 701 se llama la bestia, listo señores, viene el máximo exponente de la escuela de gancho del sur de Tamaulipas Omar, Omar Linares, ánimo listo, listo la ciudad listo ahí está saliendo este ejemplar poderoso el presidente solo de Rancho, San Felita entre el pie de Omar Linares Rubia de Jico aguantando el movimiento y la mando a la gente de Renoso buen montado, bien desnudado señores, ahora sí aturó que desde la parte del centro de río lo que viene a continuación es la basada Omar Linares hay más reparos, hay más salidos pero no deja de reparar y el finete haciendo la fuerza castigándolo con la escuela metiendo la chisura metiendo la elegancia listo para destacar listas ahora la salida heart the bad good 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 Música 76 Genaro Genaro eliminado Segundo número 82 Número 82 Jorge Rodríguez El tercero El tercero El número 50 Víctor Martínez También eliminado Vuelve el corto Y atención Después viene el ganador Así que El número 80 Medellín García Eliminado Ahora sí Atención El número ganador El número de la señora Lo puede haber visto Así que Atención Atención Para toda la gente Que te lo haces Margaritas Con esa risa Así que ahora Atención El número ganador Atención Lo estamos eligiendo Lo estamos eligiendo A ver Sin Atención 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 Que el día de mañana No afecta Su economía Regáleselos De todo el corazón Esto es para solventar Gastos Que se ultralaron Y coca El callazo No calir Hacerles el cargo Vamos a hacer Por su lugar Adelante 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 en la escenita para mañana yo también te pienso cada vez 22, iniciamos si ya nos lo permite la temporada 20, 23 el primero primero de enero ya en Jipoteca estamos Lucas, gracias al grupo yo amo, chamal con la cordial invitación si les ha gustado el amante y el espectáculo que ha dado esta empresa nos vemos a las 8 a las 8 de hoy muchachos, ánimo con estos carmenamos al delante de Jipoteca, mi nombre es Daniel Ruiz y a partir de la división del orto nos vemos en la que sigue que pase tan feliz año nuevo ánimo muchachos, saludos y que Dios me lo bendiga saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!